Estamos aquí en el Senado de la República y dentro de toda la crisis mundial tenemos una noticia maravillosa para todo México. Tenemos que darle las buenas noticias a los pueblos originarios de esta nación, a los movimientos campesinos que se han reunido en torno a la protección del maíz los últimos 20 años, a la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País y por supuesto a todo el pueblo de México, porque el día de hoy, al fin, los diputados de la Cámara de Diputados Federal se atrevieron a dar un paso histórico en la protección de nuestro maíz nativo al aprobar la ley por unanimidad. Ahora sí, el maíz nativo mexicano va a quedar protegido. ¡Viva México! ¡Viva la soberanía nacional alimentaria! ¡Viva el maíz!